Newcastle Manchester City. Dubravka Ederson. Dubravka me está flipando, eh. Está demostrando estar a un nivel increíble, pero me quedo con Ederson. Libramento Walker. Me quedo con Walker. Char Rubén Díaz. Fabian Char es un centralazo, eh, pero me quedo con Rubén Díaz. Botman Guardiol. Josco Guardiol, sin duda. Se ha optado el City de una manera descomunal, eh. Barn Ake. Nathan Ake. Longstaff Rodri. Rodri para mí el mejor pivote defensivo actualmente. Guimaraes De Bruyne. De Bruyne sin ningún audón. Joelinton Bernardo Silva. Bernardo Silva sin ningún audón. Jugar super polivalente, juegue donde juegue, cumple bien. Gordon Julián Álvarez. Julián Álvarez ligeramente favorito, eh. Para mí la araña está increíble, tío. Almirón Foden. Phil Foden está increíble. Intratable, lo mete todo. Isaac Haaland. Y aquí me quedo con Erling Haaland sin ninguna duda.